Advertencia. El siguiente vídeo puede contener imágenes de amor y sexo explícito, si eres niño ve el vídeo en compañía de un adulto. El único propósito de este vídeo es informar y entretener. No intentes denunciarlo porque si no te mando para la concha de tu madre. Ay perdón, solo disfruten del vídeo. Fue hecho por mi jefe Kaunpuno Jim Carrey. Hola amigos de Youtube, feliz día de San Valentín. Hoy quería hablarles de los textos de internet. Como ustedes recordarán, yo hice un vídeo llamado la teoría de los crepipastas, en donde les enseño cómo hacer un crepipasta, qué es y cuáles son las claves para ser un buen crepipastero. Si es que hay una diferencia entre ellos, son los fanfics. Mientras los crepipastas cuentan historias de terror ficticias, los fanfics cuentan historias de amor entre dos personajes de caricatura o series. Las cuales no se han mostrado en televisión, tanto como algunas que sí se han mostrado. Una cosa es clara, el fanfic es libre y no hay manera de frenarlo. Pero como la mayoría de las caricaturas son para niños, a menudo es más difícil mostrar situaciones amorosas. Y yo siempre he dicho que si no hay sexo en la relación, la misma puede fracasar. Cosa que no es apta para los chicos, pero cada vez hay más padres despreocupados que dejan que su hijo vea lo que quiera. Falta nomás que un día muestren la caricatura de un bebé en televisión y los padres le tengan que instruir el sexo a los niños. Por eso en la página web fanfiction.net hay filtros, donde se puede elegir la censura, la caricatura y los personajes donde debe haber algún emparejamiento. También la categoría, que en este caso es romance, pero también hay aventura, terror, comedia, entre otras. No estuve de acuerdo en hacer este video como top, ya que se me olvidaría muchas parejas. Así que sírvanse refrescos y pipocas, si quieren vean el video con tu novia o tu enamorada y disfruten de las parejas fanficción en las caricaturas. Parte 1. Disney Channel Podríamos decir que Disney es un canal que parece inocente, ya que David ha ido a los signos satánicos que aparecen en Gravity Falls. Yo pienso que lo hacen solo para ganar plata, así que podríamos decir que Disney es un canal disque puro. Comenzamos esta sección con Recreo. Es la serie que pone la banderita nostálgica en Disney, pero de esta serie no hay muchas parejas. Lo mínimo es TJ, Spinelli, las Ashley's y entre otros personajes. TJ es un joven líder inteligente que sabe qué hacer cuando la escuela está en crisis. Mientras que Spinelli es una chica que sé su rudeza. No solo eso, sino que por su carácter parecía ella que ella quiera aparentar ser hombre. Considerando que ella odia su primer nombre, el cual es Ashley. Y cuando Randall, el chupa a medias y soplón descubre su secreto y se lo cuenta a todos, ella intenta juntarse con las Ashley's. Esta unión ocurrió solo en un capítulo, en el cual TJ le dijo a los estudiantes que eso es mentira, y ellos no tienen una relación. Sin embargo, cuando Spinelli escucha esto, ella lanza un grito apagado, considerando que ella tal vez sienta algo por él. Este no es el inicio del romance en Disney, ya que se dio a conocer con Mickey y Minnie, los ratones y el ícono principal del canal. Esta pareja no solo se parece en especie, sino que ellos tienen los mismos caracteres y gustos. En cambio, Donald y Daisy no. Donald es un pato malhumorado, furibundo y asustadizo, el cual es la imagen viva de los gringos. Mientras que Daisy es dulce, linda, siempre sigue las tendencias de la moda, y es capaz de sermonearle si Donald actúa como un egoísta. En síntesis, es una pareja que se trata con indiferencia. Kim posible. Se ha mostrado imágenes de Kim y su amigo Ron besándose. La friendzone cae en esto. Por si ustedes no lo saben, esta se trata cuando el amigo siente algo por la chica, pero ella no siente nada por él, y solo lo ve como un amigo. Hay formas de salir de esta zona, pero pocas veces han funcionado. Y esta zona es como un lugar horrible para el amigo. El peor caso de la misma es de Arnold y Layla, el cual veremos más adelante. Kim es un agente secreta que combate contra los villanos. Mientras que Ron es su compañero de trabajo, capaz de ayudarle en todo. Considerando esto también, está claro que es malo boquetear con la compañera de trabajo. Ya que el trabajo afecta la relación, sobre todo en el sueldo, las ocupaciones, y quién es mejor haciendo esto. No solo existe Kim y Ron, también hay Kim y Shiego. ¿Alguna vez no han pensado en una princesa Disney lesbiana? O incluso que la princesa sienta una atracción hacia los villanos? Lo cual puede ser mejor que soportar esos príncipes azules, pinches, endejos que por esto solo se puede ver en hentais, los cuales son los animes eróticos, y caricaturas perversas, más el Yuri y el Yawi, el cual todavía no se conocía. Con esos nombres en esos tiempos. Shiego es como la gemela malvada de Kim, la cual si Ron está en la friendzone, Kim es como la amante secreta de su enemiga Sheik. Lilo y Stitch. Después de dos películas, se hizo una serie. En el capítulo piloto, Lilo libera a los 625 experimentos que Jumba hizo antes de Stitch, los cuales debe encontrar y buscarles el hogar que se merecen. Uno de ellos, Sparky, ahora trabaja en el faro de la playa, mientras que el experimento 625 está trabajando con Gantu y Hamsterville. A lo largo de los años, Lilo se ha encontrado con parejas que la han separado parcialmente de su extraterrestre. Después de la película Leroy y Stitch, que llegó después de los capítulos de esta serie, se hizo otra con el nombre del personaje, la cual solo llegué a ver el capítulo piloto. En este, Stitch trata de escapar de la Tierra y volver a Turo, cuando Jumba lo detiene y le dice que Lilo ya haya encontrado a Donovio y que está muy ocupada para atender a Stitch. El resto se los dejo para que vean la serie. Aquí la xenofilia, es decir, la atracción a los extranjeros y extraterrestres, no aumenta en un caso que veremos más adelante. Las nuevas locuras del emperador. Después de dos pelis, llegó una serie en la cual Cusco debería graduarse de la Academia Cusco para volver a ser emperador. Sin embargo, la directora Amsi, la cual es Isma disfrazada, está dispuesta a convertirlo en cualquier cosa para evitar que eso ocurra. Cusco y Malina. A pesar de que en un capítulo Malina dijo estar enamorada de Cusco, hay varios casos en los que se ha negado a aceptarle una cita, e incluso ha salido con otros chicos, rechazando así las citas de Cusco. Debido a que Malina ve a Cusco como un emperador ególatra y siempre aspirando la perfección. Aunque ella también es algo perfeccionista, debido a que siempre quiere sacar 10 en todas las materias. Solo se parecen en pocas cosas. Y Malina es algo distante de Cusco. Kronk e Isma. Aunque no se parecen en nada, Isma ha demostrado que no puede hacer fracasar a Cusco sin su asistente de mucho músculo, poco cerebro. Ella lo ha intentado sola, y en esos casos extraña a Cronk. Pacha y Chica. La mejor pareja casada, los cuales se parecen mucho. Ayuda no solo a sus hijos, Chaca, Tipo y Yuppie, sino también a su hijo adoptivo, Cusco. Ya que si él necesita un consejo, siempre puede contar con Pacha como figura paterna. E incluso Pacha descubrió el fraude de Risa Estruendosa, el criminal más buscado que se hizo pasar como el Cartoon Network. Permiten casi todo. Podría decirse que aquí se ubican las series que son el paraíso de los fanfils. El laboratorio de Dexter. La serie es sobre un niño genio que posee un laboratorio secreto, y no deja que nadie aparte de él, entre al mismo. Las parejas que ha tenido Dexter, tanto como su hermana Didi, solo han durado un capítulo, tanto como en el caso de los Simpsons. La única pareja que aunque no funciona, es Didi y Cerebro, la cual a pesar que Cerebro está enamorado de Didi, ella no siente lo mismo. Cerebro es el enemigo de Dexter, el cual no es tan inteligente como lo es él, y por lo tanto los planes de Cerebro siempre fracasan. Mientras que Didi es dulce, lo quita enamoradiza, y no se parece nada a Cerebro. Isla del Drama, el paraíso de los fanfics. Hay muchas parejas que se han mostrado en la televisión, como ser Jeff y Bridget, Gwen y Trent, Gwen y Duncan, Linza y Tyler, Corny y Duncan, Owen y Easy, como hay parejas que no se han mostrado. Ejemplo, Noah e Easy, DJ y Katie, Justin y Sadie, Duncan y Heather, y esto incluye a las Yuri y Yawi, las cuales están conformadas por Bridget, Yuri y Trent, Yawi, siendo Bridget lesbiana y Trent homosexual. Noah e Easy, Noah es el inteligente sarcástico, el cual si comete errores lo pueden expulsar de la isla, como la vez en la que apoyó a su equipo de una manera estúpida y pesimista, en vez de jugar en el desafío de quemados. Mientras que Easy es dulce, lo quita enamoradiza, Linda, le encantan los animales, e incluso, se podría decir que es buena, en los placeres sexuales. Noah e Easy, solo tienen dos cosas en común, pero aún así, esta pareja es de la frase, los opuestos se atraen. DJ y Katie, DJ es el joven fuerte, asustadizo y tierno. Katie es igual a DJ, solo que ella es más osada que DJ. Bridget y Corny, la surfista amante de los delfines, con una tediosa amante de las reglas, y perfeccionista, sin duda es una pareja que puede tener muchas peleas, a lo largo de su relación. Gwen y Duncan, Gwen es la chica gótica y entusiasta, ya veo por qué llegó a la final en la primera temporada, aunque sus peleas con Heather pueden afectar al equipo. Duncan es el chico malo de la serie, pero también es buena onda con sus amigos. Gwen y Duncan es posible que tengan cosas en común, pero también es probable que no duren mucho. Duncan y Heather, los dos se parecen mucho, se puede decir que Duncan, sentía algo por Heather, desde el principio, hasta le quería pedir a Chris, una litera junto a ella. Ezequiel y Beth, los dos se parecen mucho, Ezequiel es hogareño, humilde y el campesino más fiel, también siempre se ejercita. Beth es casi lo mismo, sin saber las costumbres del campo, que Ezequiel sabe. Los jóvenes titanes, esos jóvenes que pelean contra los malos, y tienen superpoderes mutantes, excepto por Robin. Robin y Starfire, está dicho que ellos deben estar juntos, excepto porque Robin es algo oscuro en esta serie, mientras que Starfire es dulce, y le gustan los ponis y unicornios. Ellos dos son el uno para el otro. Robin y Raven, no se parecen mucho, y puede que lleguen a tener peleas. Raven es la chica que posee poderes oscuros, y le encanta el ciclo de la luna llena. Robin es algo diferente a Raven, y también él se siente muy apenado, ya que a él le gusta Starfire. Raven y Starfire, no se parecen en nada, pero según los fanfics, ellas dos se aman entre sí. Esta pareja parece igual a Ruby y Zafiro de Steven Universe. Raven y Chico Bestia, a pesar que Chico Bestia tiene los poderes de convertirse en bestia, y eso le hace algo parecido a Raven, ella no quiere nada con él, y también hasta es posible que le guste Starfire o Robin. Chico Bestia y Terra, los dos son el uno para el otro, a pesar de que Terra no está en el equipo, y por eso hay fanfics que prefieren a Raven y Chico Bestia. Starfire y Blackfire, aquí vemos y podemos decir, un amor entre hermanas, aunque mucha gente ve esto como incesto, y lo rechazan. El lugar en donde estos fanfics se hicieron realidad, es en su nueva versión, los jóvenes titanes en acción, pero no hay nada de Raven y Starfire, ni Starfire y Blackfire. Aquí, así que hay fans que aún siguen pidiendo esto. Nickelodeon. Se sabe que ahora, no hay muchas caricaturas en este canal, como ahora en Disney, por lo tanto, la gente sigue dándole nostalgia, recordar el Nickelodeon antiguo, que ahora ha cambiado a Nick. Oye Arnold, la serie de un niño inteligente y sensible, siempre dispuesto a ayudar a los ciudadanos de su vecindario, con su amigo Geralt. Arnold y Helga. Es como Noah y Heather, solo que si pensamos que Heather es Helga, ella no siente nada por Noah, y él tampoco. El caso es que Helga está entre el odio-amor hacia Arnold. Ya sabemos cómo es Arnold, pero ¿cómo es Helga? Pues ella es negativa, pesimista, egoísta, y antes que ayudar a la gente como lo hace Arnold, preferiría que los cuervos le comieran los ojos. Arnold y Layla. En un capítulo, Layla acepta que no había nada entre Arnold y él, pero eso no quiere aceptar a Arnold, ya que él está enamorado de Layla. Lo que pasa es que entre múltiples capítulos, Arnold hace cualquier cosa para hacer que le guste Layla, y Helga hace cualquier cosa para sabotear sus citas. En un capítulo, en otro capítulo, Arnold y Helga se sueñan su mundo como sería viviendo juntos. Pues, a Helga le toca un sueño donde Arnold le ama para siempre, y Layla es una loca psicópata tratando de destruir su amor. Mientras que el sueño de Arnold es a Helga, imaginándolo como un esposo terrible y una horrible persona, con hijos bastante feos, y que no se preocupa en ellos. Invasor Sim. ¡Ja! Con lo controversial que es hablar de romance frente al creador. Con decirles que Richard Horvitz, la voz original de Sim, anunciaba que Tak Irken es la novia de Sim, declarándose a sí mismo el que apoya a los Sater. Con decir que esto iba en contra del contrato que firmó Richard al aceptar este papel. También considerando que él también ha interpretado a otros personajes antes de Sim. Honen Vásquez, el creador de la serie al oír esto, no solo tuvo pelea con Richard, sino que también quitó todo lo amoroso del capítulo, e hizo que Tak y Sim se odiaran. Sin embargo, en Limpieza de la Demencia, el capítulo que no se emitió en televisión, cuando Deep le dice a Sim que quiere volver a cazarlo, y pelear contra él, Sim atrapa a Deep, y luego se dice que según los fans, pasa algo muy Sater. La única pareja que no salió en televisión, pues por la cancelación de la serie, fue Sager. Sim y Gas, Los dos tienen mucho en común. Les gustan los videojuegos, ella es gótica y Sim es un personaje oscuro, son sarcásticos, y son la pareja perfecta para Xenophilia. En el capítulo Humedad, la piel irken de Sim la carcome la lluvia. Entonces él corre hasta que encuentra a Gas con un paraguas. El extraterrestre, en vez de quitárselo, levanta a la humana y la usa como paraguas. En el episodio Tak la niña insoportable, Sim levanta a Tak y la pone en otro cupitre, lo cual hace que Gas se moleste y rompa en celos. En el capítulo 10 minutos para la ruina, el cual no se emitió en televisión, hay un momento en el que Sim y Gas interactúan. De hecho, Gas al final logra salvar la vida de Sim, quitándole a Deep la mochila a Irken, que robó todo de Sim, y lanzándolo directo al extraterrestre. Deep y Tak. Con respecto a esto, los dos odian a Sim, pero también puede haber peleas entre estos dos, considerando que en la batalla contra Mecrop, Deep se pone del lado del enemigo, y se declara emperador supremo de los Irken, esclavizando a toda la raza y matando a los antiguos líderes, los más altos. Lo cual Sim despierte después de que le cayó un meteorito, y logra detener a Deep, encerrándolo en Saturno. Aún así, Deep traicionó a Tak. Una cosa más es que Tak odia la Tierra, pero Deep odia el planeta madre de Sim, debido a que Sim y otros invasores Irken viven ahí, pero Tak no odia el planeta Irken. Ren y Stimpy, la serie cancelada de Nickelodeon por contenido sexual, y chistes demasiado asquerosos y groseros. También que John Cricfalucci fue despedido, mientras que Honen Vásquez renunció. Ren y Stimpy llegó a ser una pareja homosexual cuando se canceló la serie, y John hizo que se transmitiera una nueva temporada en Adult Swim, el bloque de Cartoon Network y MTV, con episodios totalmente inapropiados que iban en contra de toda la moral de las voces originales de los personajes, y pensando que los mismos iban a afectar su carrera. Ren es un perro chihuahua, negativo, pesimista, egoísta, y odia su vida, mientras que Stimpy es positivo, optimista, tonto, e incluso ahora celoso, si ve a Ren coqueteando con chicas. El final de esta serie, el cual se dio en MTV solo una vez, en el cual Ren se suicida tras pelearse con Stimpy, y Stimpy cae en la depresión y comienza a convertir su casa en un lugar para violar chicas. La policía llega en ese momento, pero antes de hacer algo con Stimpy, Stimpy se ahorca para reunirse con Ren. Yu-Gi-Oh! ¿Creyeron que me iba a olvidar de esta serie solo porque Kazuki Takashi es un idiota? Con respecto al fanfic, en Yu-Gi-Oh! está dicho que estos personajes resuelven sus diferencias, y por alguna razón viven juntos. Yu-Gi-Tea Yu-Gi al principio es un niño que solo tiene una amiga, pero debido al rompecabezas, él se convierte en Yami, un faraón ególatra, inexpresivo, arrogante y pacifista. En cuanto a Tea, es igualita a Yu-Gi, pero podría decirse que le gusta más Yami. Sí, yo mismo ahora me estoy repugnando de lo que digo. Yoi y Mai Yoi es el bromista de la clase, que siempre se reúne con Tristan. Yoi es también el personaje que según Kazuki Takashi, sabe autosuperarse y mejorar, considerando a Yu-Gi y Kaiba débiles. Mientras que Mai es la chica ruda, algo depresiva y atormentada por su pasado. Una cosa es que esta pareja se trata con indiferencia, pero en un capítulo, cuando Mai se convierte en oricalcos, ella al vencer a Yoi se da cuenta de que su jefe, Darks, le traicionó. Yoi cae inconsciente, y Mai detestó a Darks por todo esto. Se puede decir que hasta intentó matarlo. Tristan y Serenity. ¡Una locura! Sobre todo porque siempre pienso que Tristan sale con puras supermodelos, como lo hace Doug Devlin, en este triángulo amoroso irrumpe Darks. Yui y Yami. ¿Una relación entre la persona real y un espíritu del rompecabezas? Obviamente eso no tiene sentido, pero en el mundo de esta idiota, tenía que ocurrir algo así. Hay que darnos cuenta que muchas de las parejas que hemos mencionado, pocas se han mostrado en televisión, a diferencia de Isla del Drama, y han tenido un buen emparejamiento, a pesar de que también existe la friendzone. Parejas que se tratan con indiferencia, parejas que no tienen sentido, los opuestos se atraen, y parejas que resuelven sus diferencias. E incluso, si estas parejas no aparecen en la televisión, los fans se limitan a leer fanfics, dibujar y subir sus trabajos se debían tart, o a ser gentis, los cuales son aún más osados, en hacer que les gusten los villanos, a las princesas Disney, o en el caso de Kim y Shiego, de princesas o chicas Disney lesbianas. También llegan peleas entre fanfics, y los antifanfics. Aquí termina el video, espero que les haya gustado. Esperen la segunda parte, donde se hablará de las caricaturas actuales. No olvides seguirme en Facebook y Twitter, y escribirme para colaborar sobre nuevo contenido. También hazme una pregunta en Ask, encontrarás los enlaces en mi Facebook, Twitter y Ask en mi canal. Se despide Camp1HimKarrey.